Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de GRI con Super Mario 3D World Y bueno, pues vamos a este nivel intermedio El burbufón, jefe en el camino El burbufón ¡Oh! ¡Pichi! ¿Pero por qué me darían una cereza? Ok, este güey ¡Ay! ¡Shit! Ok, luego qué, ok ¡Ay! ¡Ah! ¡Soy una pichi! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está, una! Un golpecillo más Somos cuatro pichis ¡Ay! ¡Somos cuatro pichis! ¡Somos cuatro pichis! ¡Somos cuatro pichis! ¡Somos cuatro pichis! ¡Somos cinco pichis! Total, no nos quitaron ninguna pichi Ay, todos están como la escolta de la escuela ¡Qué chistoso! Muy bien, ahí está Yo en la primaria sí estuve No, sí estuve Sí estuve en la escolta Se supone que estabas ahí porque tenías Mención honorífica por tus calificaciones Pero pues como que Un premio a la escolta Para mí como que ¡Ay! Neta Pero bueno, en fin Hay gente que se le gusta Ok, nos vamos al siguiente mundillo Ahora sí Ok Y nos encontramos ahora ya en el mundo siete Ah, no, mundo castillo Mundo castillo, amigos Ya no es mundo siete, es mundo castillo Muy bien Pues así llegamos al final de este video Espero que te haya gustado mucho Y nos vemos así hasta la próxima vez Con otro episodio más de Super Mario 3D World